La Carrera del Aljarafe, una de las pruebas de fondo más importantes y veteranas de toda la provincia de Sevilla, alcanza el domingo 6 de noviembre su vigésimo novena edición. La prueba a la que acuden cada año en torno a 1.200 deportistas de todas las edades viene organizada por el grupo de empresas Renault Sevilla y cuenta con la importante colaboración del Ayuntamiento de Gines. Además también es posible gracias a la colaboración de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, a la red comercial Renault y al patrocinio de diversas empresas y entidades. Con salida y llegada en Gines, la carrera es todo un referente del atletismo de fondo en la provincia. La salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza de España de Gines. Los menores de 15 años saldrán cinco minutos después. Al estar pensada para todas las edades, la carrera contará con varias modalidades, una de 3 kilómetros y un kilómetro y medio para los participantes de entre 8 y 15 años y otra para adultos con 15 kilómetros de recorrido que discurrirán por los municipios de Gines, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción con dos puntos de habituallamiento. Aquellos corredores de Sevilla interesados pueden inscribirse hasta el jueves día 3 de noviembre en la calle Cataluña número 56 de 8 a 2 y de 4 a 8. Los corredores de la provincia o de cualquier otro lugar pueden hacerlo también hasta el día 3 en el número de teléfono y fax 954 374 881 y en la dirección de correo electrónico grupoers arroba hotmail punto com. Los precios de inscripción serán de un euro para los menores de 15 años y de 3 euros de esa edad en adelante. Al finalizar la carrera se entregarán tres trofeos por categoría además de los trofeos especiales. Desde la organización se hace un llamamiento muy especial a los niños y niñas de los diferentes centros escolares de Ginés animándolos a que se inscriban en la carrera para pasar juntos un agradable día en torno a la práctica del deporte.